Este es el John Wick de las abejas, hablemos de The Beekeeper. Los Beekeepers son un programa especial fuera de toda cadena de mando. Un beekeeper trabaja sin piedad durante las circunstancias más extremas de emergencia nacional. Cuando Adam Clay, un beekeeper retirado, pierde a una persona cercana debido a una estafa por internet y descubre una conspiración en los niveles más altos del gobierno, tendrá que desbloquear todos los mecanismos de defensa y cumplir con su nueva misión. Una brutal campaña de venganza contra quienes mataron a su gente. La forma más rápida de resumir esta película es que tenemos un John Wick, pero con abejas, con Jason Statham y que en lugar de matar a un perrito, matan a una viejita y de ahí en fuera todo es lo mismo. Ya que tenemos a un vato el cual está rotísimo, que nadie lo puede detener y que mata todo lo que tenga por delante. Al final es una película bastante entretenida y palomera ya que tiene mucha acción y toda esa parte está perfecta ya que las coreografías, las batallas están bastante chidas. Pero sí hay momentos donde la puedes llegar a sentir lenta porque se ponen a hablar demasiado. En donde hay dos policías los cuales están muy de relleno, simplemente no aportan nada durante toda la película, solamente se la pasan hablando, no hacen nada y son personajes los cuales si no estuvieran en la película daría completamente igual. También siento que Jason Statham sí está demasiado roto de tal manera que no se siente real. Porque con el caso de John Wick podemos ver que a lo largo de la película cada vez se ve más cansado, cada vez va recibiendo más golpes y vemos que lo están llevando el límite. Mientras que en esta película no le pueden dar ni un solo golpe a lo largo de toda la película, no importa que incluso mandaran a otro beekeeper que se supone que son la mera pistola, que están a su mismo nivel, no son capaces de poder darle un solo golpe. No es hasta el final de la película en la última pelea donde apenas consigue recibir un par de golpes y hasta la verdad se siente un poco raro porque sientes que es un personaje muy poderoso y de la nada llega un solo tipo que está gordo y encima casi lo desvive, pues la verdad te saca un poco de onda. Ese es mi problema principal con la película pero eso no le quita que sea una película muy disfrutable la cual puedes ir al cine un fin de semana y comer palomitas y disfrutarla por completo. Por lo que si tienes ganas de ver una película llena de acción llena de golpes al estilo de John Wick esta es tu película ideal la cual ya está disponible en salas de cine.